La tierra tiembla de norte a sur, de este a oeste. Cada vez que nos advierte las fallas geológicas o la actividad entre las placas tectónicas. Hoy usted será testigo de los siete terremotos más impactantes ocurridos en el mundo. Mi nombre es Grecia Delta y esto es La Ley de la Calle. Top 7. China. 2.700 muertos fue el saldo tras un sismo de 7.1 grados en la escala de Richard, ocurrido el 14 de abril del 2010 en Qinghai, China. El epicentro fue a unos 50 kilómetros al oeste de Yegu, la principal localidad del condado de Yushu, a unos 800 kilómetros de distancia de Qinghai. Los daños alrededor del aeropuerto de Yushu perjudicaron el envío de ayuda y la comunicación se perdió, así como las carreteras que conducían hacia esta sede, que quedaron destruidas. Top 6. Italia. 299 personas fallecieron un 24 de agosto del 2016 en Italia, tras el terremoto de magnitud 6.2 que tuvo como epicentro a la localidad de Amatrice, en la provincia de Riete. Este terrible movimiento telúrico dejó devastadas y en escombros a las ciudades como Amatrice, Arcuata del Tronto, Pescara del Tronto y otros muchos pueblos de la zona como Saleta, Grisiano, Casale y Petrana. Top 5. Pisco. Perú. Top 5. Pisco. Perú. El 15 de agosto del 2007, el Perú vivió una de sus peores tragedias en los últimos años, el terremoto de 7.9 grados que azotó a Pisco. Pisco. Jala, pese malo. Jala. 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 Ya, Irmán, quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Ayúdame, señor, salta esto. No, ahí está su cara. Ahí está su cara. Ahí está su cara. Cuidado. Cuidado. A los que están vivos todavía. 595 personas murieron, 192 mil viviendas quedaron destruidas, miles de damnificados dejó este intenso sismo. Fue el movimiento telúrico más grande que soportó el país después del registrado en 1970. El epicentro del fenómeno se ubicó en las costas del Pacífico, a 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta y a 150 kilómetros al suroeste de Lima. Las consecuencias de la tragedia liberada por la superposición de las placas tectónicas fue brutal. Luego de que el centro penitenciario de Tambo de Mora se desmorone a causa del fuerte sismo, unos 630 presidiarios fugaron en Chincha, de los cuales 242 regresaron a cumplir con su condena por propia voluntad y para no agravar su situación legal, entre otros desastres. Top 4. Japón. 11 de marzo del 2011. 15 mil 880 muertos y 2 mil 698 desaparecidos tras el sacudón de 9 grados y el subsiguiente tsunami, que a la vez afectó la central nuclear de Fukushima. Japón sufrió el más grande terremoto desde que comenzó a registrar datos hace 140 años. Un temblor de tierra provocó un gigantesco tsunami, con olas que llegaron a los 10 metros de altura. Y arrasaron con la costa noroeste del archipiélago. La pared de agua barrió a las poblaciones costeras. Barcos, granjas ardiendo, autos, árboles y una masa de escombros fueron devorados por las olas. En Tokio, el transporte ferroviario y los vuelos en sus dos aeropuertos fueron parcialmente suspendidos, lo que provocó el caos en esta metrópolis de 30 millones de almas y obligó a centenares de miles de ciudadanos a buscar refugio provisional en pabellones deportivos. Top 3 Chile El 27 de febrero del 2010 fallecieron 526 personas en un terremoto de 8.8 grados. Seguido de un tsunami que devastó las costas. Y hay réplica, en este momento hay réplica. Sigue moviéndose todo, esto es terrible. Esto es más grande de lo que yo pensé. No, 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 ya. ¡Basta! Chile fue también el escenario del terremoto considerado el de mayor intensidad en su historia. Casas, edificios, hospitales y carreteras desaparecieron. En total, fueron 500 viviendas en escombros y más de 2 millones de damnificados. Top 2 Haití 12 de enero del 2010, más de 316 mil muertos y más de un millón y medio de haitianos quedaron damnificados. Además de provocar grandes inundaciones, la lluvia complicó aún más la endeble red de alcantarillado y agua potable. Niños y ancianos quedaron al interperie después de este intenso movimiento telúrico, del que hasta hoy no se recuperan. Top 1 Nepal Más de 8 mil millones de personas murieron. Casi 5 mil resultaron heridas y se perdió un incalculable patrimonio cultural. Tras el terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter, un 25 de abril del 2015 en Nepal. Se trata de la peor catástrofe natural que ha padecido este país desde 1934, cuando otro seísmo dejó cerca de 8 mil 500 muertos. El sismo afectó también a la India, donde se registraron más de 30 víctimas mortales. Y en Tíbet, donde las autoridades chinas informaron sobre el fallecimiento de al menos una docena de personas. También causó una avalancha en el Éveres, que ocasionó la muerte de 18 montañistas. Todos tuvieron que reunirse en medio de un inmenso campamento, tras haber quedado en medio de la nada. Y nosotros continuaremos recordándoles este tipo de sucesos que marcaron nuestra historia. Porque en la ley de la calle, el periodismo es más que contar noticias. ¡Suscríbete al canal!